Pero ya te digo que a mí me gusta ser crítico conmigo mismo, me gusta ser crítico cuando las cosas no salen, me gusta centrar el debate en echar balones fuera. Por eso no quiero hablar del árbitro, por eso no quiero hablar de eso. Lo que no podemos llevar es 50 goles en contra. Yo creo que ahí sí que todos, todos, y cuando digo todos somos todos, tenemos que, es una reflexión que el equipo debe hacer para el año que viene, porque nosotros seguramente con muchos menos goles este equipo hubiera hecho más cosas. Y por ejemplo el Zaragoza que al final nos ha creado 3-4 ocasiones de gol, que ha tenido 3-4 acciones ofensivas que viene de que le cuesta ganar fuera de casa, al final nos gana 0-2. Entonces, bueno, pues es la autocrítica que nosotros tenemos que hacer, no nos podemos quedar en el árbitro y no nos podemos quedar en otras cosas. Así que es cierto, vuelvo a repetir, que nosotros en la primera parte no es que hayamos perdido el partido, es que lo hemos dejado de ganar, porque habiendo metido alguna de esas acciones el partido es muy diferente. El Zaragoza no puede dar pasos atrás, tendría que ir a por el resultado y el partido hubiera cambiado.